Aguacerito llanero La sabana, esa belleza sin fin Que le das a la sabana, esa belleza sin fin Ya florecieron los tirios y en el estero marchito Está la garza con los días, aguaceros, aguaceritos Ya florecieron los tirios y en el estero marchito Está la garza con los días, aguaceros, aguaceritos Ya florecieron los tirios y en el estero marchito Del Guarico hasta Barima, de la purea portuguesa Aguacerito llanero, he cantado a tu belleza Tienes nombre y apellido que te dio el llano infinito En la copla y en la canta Aguaceros, aguaceritos